Un saludo a toda la gente de Duarte, claro que sí Soy mi compapá, con mi compadre Edgar en el audio Puro Grupo Nueva, se ha sido algo de mi autoría Se llama En las Desveladas y eso suena y dice La vida no se ha portado bien conmigo He batallado demasiado por todo lo que yo he logrado Agradecido con mi Dios por la mano que me ha echado Seguido, paseo en mis chavis y en placas Me gusta ser muy alegre y a mi lado unas buenas chamacas La vida hay que disfrutar porque muy rápido se acaba En las Desveladas con mis camaradas No falta el acceso pa' andar arriba Andar con las plebes y por los ángeles Me la paso toda madre Aunque soy chaval, no soy muy respetado Los cuento con buenos socios y siempre me lo han comprobado Saben que tienen mi apoyo, nunca los dejaré abajo Ando al lejos y siempre me cuido a la espalda Se ha escompiado porque si se lajas quieren verme la cara Y me protejo, bajada traigo la escuadra En las Desveladas con mis camaradas No falta el acceso pa' andar arriba Andar con las plebes y por los ángeles Me la paso toda madre ¡Ánimo!